Hola amigos, hoy tenemos para presentarles este localizador GPS que se conecta al puerto V2 del auto ideal para control de vehículos y flotas. Este dispositivo viene en su caja y simplemente se le coloca un chip para poder usarlo. Cuenta con batería interna que se carga automáticamente al estar conectado en el auto, pero también se puede cargar por micro usb. El email o el ID de este artículo se encuentra en la parte superior del mismo. También viene con una tapa protectora. En su manual podemos ver los primeros pasos de uso y configuración. También se nos ofrece un código QR para poder descargar la aplicación en nuestro celular. Una vez colocado el chip, podemos pasar a la configuración. En el manual se puede ver el formato de escritura para poder enviar los mensajes como comandos. Ahora veamos el modo de configuración por SMS del dispositivo. Comenzamos enviando un primer mensaje para poder vincular al administrador. Como podemos ver se debe colocar la contraseña predeterminada y el número celular del administrador. Inmediatamente recibiremos la contestación de que ese administrador está ok y que el GPS solo responderá a nosotros. Luego se configura el APN para agregarle el servidor móvil según la compañía que nos brinda el servicio y nos dará la conectividad requerida. Seguido a esto le enviaremos un mensaje para que active el GPRS y comience a transmitir todos los datos que irá recolectando al servidor de la app. Hecho esto ya podemos pedirle que nos envíe los datos de su estado en donde nos mostrará la información de la batería, si la comunicación GPRS está activa o no y en donde 1 significa activo y 0 significa no activo. Luego nos mostrará el nivel de señal de telefonía GSM y si el GPS está posicionado o no con el satélite. También podemos pedirle los parámetros de configuración del APN, nos mostrará el email y en donde lo tenemos configurado. Como también los parámetros de ubicación en el mapa. Cuando recibimos la respuesta ya podemos ingresar al Google Maps para poder ver dónde se encuentra el vehículo. Para poder hacer un seguimiento utilizamos la aplicación o directamente la página web que veremos más adelante. En la configuración por SMS podemos activar el monitor y así poder escuchar todo lo que suceda en la cabina del auto mediante una llamada o en el caso que se desconecte el GPS que nos haga una llamada de aviso. Todos estos comandos también podemos desactivarlos. Ahora veamos la utilización de la aplicación en nuestro celular. Luego de haber descargado LKGPS podemos ingresar con el email del dispositivo y con la contraseña predeterminada para ver todos los parámetros de configuración y monitoreo de nuestro vehículo. Podemos ver su ubicación en el mapa como también el historial de recorrido con sus puntos de parada. También podemos dejar tildado o destildar que se vean en el mapa el posicionamiento de las antenas de telefonía LBS y todo en un determinado periodo de tiempo. Con esta aplicación podemos hacer todas las configuraciones posibles como por ejemplo establecer diferentes alarmas como pueden ser alarma de velocidad o una alarma de SOS. Ahora vemos esto mismo en la página web. Ingresamos a LKGPS.net, colocamos el email del dispositivo y la contraseña predeterminada. Inmediatamente ingresaremos en la salapa de monitoreo. Veremos en el mapa la ubicación del vehículo y en el mismo diálogo se verá toda la información actual de su estado. Podemos ver en letras azules algunas de las opciones de configuración. En tracking podemos ver todos los datos de distancia recorrida desde que se lo solicitamos, como también la velocidad y la dirección. Mientras que en la opción de playback podemos ver al recorrido en movimiento del vehículo en un periodo de tiempo determinado por el mismo usuario. Podemos variar la velocidad de visión y a su vez tenemos la opción de ver en el mapa el posicionamiento de las antenas de telefonía LBS. Mientras que en Geofence podemos ver el vehículo dentro de un área predeterminada y que nos avise cuando sale de esa área. Podemos incluso cambiar el nombre a la zona predeterminada. Mientras que en otras opciones podemos modificar la información y personalizarla. Por otro lado si pasamos al modo estadísticas podremos exportar todos los informes de los recorridos como su kilometraje, sus paradas, el alcance de velocidad y todo tipo de alarmas. Como pudimos ver con este poderoso dispositivo ya sea por medio de la aplicación o desde la página podemos acceder a todas las opciones de configuración posibles para nuestro seguimiento. Si te gustó este artículo y quieres ver más opciones podemos ofrecerte toda una gama de dispositivos GPS según la necesidad que tengas. Veamos solo alguno de ellos. Tenemos un modelo a prueba de agua que es pequeño y para todo tipo de uso. Tenemos un modelo GPS vehicular que permite cortar el suministro de combustible o la corriente del vehículo. Tenemos este otro modelo que es imantado para poder apoyarlo en cualquier vehículo al que querramos realizar un monitoreo. Y por último tenemos este otro tipo de GPS que es para mascotas que viene con un collar incluido. Recordá que estos dispositivos requieren que se hagan los comandos al pie de la letra como se indican en el manual. Y ante cualquier duda contamos con un soporte técnico para poder brindarles el asesoramiento correcto en las configuraciones avanzadas. Para estar al tanto de la tecnología satelital y posicionamiento no te olvides de suscribir a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.